Ya nada más, ¿eh? ¡Silencio! Muy bien. Cuando me lo dijo a mí, ella ya lo tenía bastante más digerido y eso ayudó mucho porque yo tenía 13 años, entonces era como muy difícil entender que tu mamá tiene cáncer. Cuando te mencionan esa palabra, tú piensas que estás soñando o que se equivocaron en el diagnóstico o que no saben lo que te están diciendo. En ese mismo instante yo decidí que tenía que enfrentarlo, que recorrer el camino que tenía que recorrer y que hacer lo que tenía que hacer. Yo me hice una pregunta después de pasarle, ¿por qué a mí, Dios mío? ¿Para qué a mí, Dios mío? Y entonces entendí que tengo ahora la obligación de transmitir este conocimiento. Ver a mi mamá luchar con el cáncer y salir adelante me hizo valorar lo que es ser mujer y también entender que no todo es fácil en la vida. Es un camino muy difícil de andar, ¿no? Entonces necesitas el apoyo de la gente que te quiere, necesitas amor. Cuando la gente entiende esta enfermedad, nos volvemos una fuente de amor. Y cuando lo analizo digo, tienes razón. En el fondo, Dios elige quién puede aguantar las pruebas y para qué. Yo le pregunto a Patti y a Daniela, ¿cómo se sienten ahora, después de haber pasado por un cáncer de mamá? ¿De qué manera pueden estimular el corazón y el alma de las mujeres que en este momento están pasando por lo que ellas pasaron? Esto pasa, sucede y se arregla. Dicen que soy optimista disfuncional. Siento que gané muchas cosas. Yo en esta batalla no perdí nada, gané todo. Me dio muchas cosas que yo sabía que estaban dentro de mí y que no las había reconocido aún, no las había abrazado aún. Creo que mi alma quedó más fortalecida, creo que mi espíritu quedó, pero mucho más fuerte que antes. Entendí que no quiero que la vida sea lo que pasa en mi trabajo. Lo escuchaste tantas veces decir y que no sabes que te podía también pasar a ti. Es muy impactante, pero más impactante y más bonito es verlo, que a pesar de que físicamente estaba así o de repente había días buenos y días malos, siempre había un abrazo muy fuerte, muy cálido y una sonrisa para nosotros. La diferencia entre suerte y muerte es la detección temprana.